Oye, una tacita de café y que la Nayeli me empurra un plátano. Oye, chela. Con plátano con leche. ¿No hay leche? A mí con leche de polvo no me gusta el plátano con leche. A mí me gusta con leche de vaca. Yo tenía que ver que la Nayeli plátano corta leche a bien cara de polvo. Nayeli sabe el plátano asado, el plátano asado a la brasa, pero con leche de vaca. Echarle adentro sí queda rico. Yo así, o sea, solo es ancochado, pues. No, viera, qué rico queda, mamita. Y asado, o sea, como que agarra más honor el plátano, va. Hasta huele, mamita. Y es libre de calorías. Sí, potaxio. El plátano, ¿sabes? Es potaxio. Te mantiene el plátano, va. Que pusieran la pata allí. Te mantiene el plátano. Todo el tiempo, Nayeli. Todo el tiempo. Mamita, voy a quitarlo así y me voy a ponerlo. A quemadure. Ah, pero mira, tiene plátanos y la mujer no se quiera. Vamos para la... Ahí está uno, pero es de más ancho, miren. Ahí, este es de más ancho. De más ancho. Otro. Más cuando están juguitos. Ajá. Pájale, pájale. Pájale antes. Y de aquí los agarran, pues. No. No, estos son de más ancho. Sí, son de más ancho. Aquí vamos ahorita para la casa de Nayeli. La humilde casa. Ahí está un cabrito, ¿ves? ¿Ves? De lo que quería la pata y o la no sé qué. No sé. De lo que quería la Wendy, quería los cabritos. Que huele, aquí hay comida mucho. Qué rico huele, camarones. Está chillando la cacerola. Ah, de aquí tienen. ¿De qué es con estos poeladitos? Leslie, a la buena hora. Leslie, ¿de quién es con estos poeladitos? ¿Puedo robarlo o no? Robar uno, agarrarse, dice, porque lo estás pidiendo. Dame uno, ya. Tío Panchi, si estás allí, perdóname, pero... Dame uno. Estás ahí, digo. Estás ahí, pana Rabi. Ay, estoy bien sola. El pana Rabi tiene necesidad, ya. Es que mi tío Panchi, vos ni quieras lo regalas. No, no, no lo regalas, vos malo. Te voy a pedir uno para la niña después. A ver dónde está, y ni uno. Y para el niño. Está abriendo la cocina. Es que cuando duele, está levantando la cocina. Y despierta un aguaje ya, amigo. Es inteligente, mire, esta pastilla que hay aquí. Un huevo blanco. Un huevo blanco, dice. A ver, este huevito, Wendy, lo quiere. Esos son los mejores, mi amor. Un huevo indio. Huevos indio. Aquí tengo los chones. Uy, cuidado, a ver el libro. A mí me encanta, Diego. ¿El qué, vos? Qué plato. Qué rico. Esto es mensalito. Nayeli, dame agua. ¿Agua? Dice que yo ahorita no tengo aquí, allá voy a abrir el chorro. Voy a abrir el chorro, diga. ¿Agua de chorro? Sí. Aquí, como digo, primo, aquel día. Aquí como que en la refri tienen el agua, porque viene heladita el chorro. ¿Cuál? De hecho. Ah. O sea, a ver por qué. Pero la casa es... Al principio así, pero ya después uno deja caer y ya sale bien heladita. Nayeli, ¿qué bolita de la cacerola? Para dar un buen, así, así, cuando estás peleando con tú, con tú. ¿Belita puede? Le dije a la vio. ¿Belita, belita? Y le dije a la cacer. No, hombre. ¿Será que freímos en esa o en esta? No, hombre, en esta le cabe más, hombre. Me voy a prender la cocina. El chorro no lo tiene prendido, creo yo. ¿Cuál es el chorro? Ah, el de gas. No tiene el levantado. ¿Y dónde está el... Qué madurito, sabe? Sí. ¿Tan buenos, monstruos? ¿Y el chorro? Ay. Lela, prestarme un chorro. Ah, le gusta la buena, el plátano. Ahí está uno pelado, ya ve. Pati, el plátano pelado ahí. Esta ni mala, le gusta el plátano. Bueno, ¿eh? ¿Quién dice que no? Bueno, vamos a hacer unos platanitos, ya que Nayeli los invitó acá a su hogar, a su humilde casa. Aquí estamos, miren. Andábamos jugando. Y para mí. No hay nadie. Bueno, y esa bolada. Blanca, Nayeli. Ah, es que ese tío te lo trajo. ¿Ah? Ese tío te lo trajo. ¿Ese tío te lo trajo? La caja. Ah, no, no, no. Y esta es. ¿Y del mismo Wi-Fi es? ¿Ah? ¿Del mismo Wi-Fi? Sí. ¿Responde otra, papá? Sí. Ajá. ¿Y por qué? ¿Dónde las mismas, papá? ¿Y de las mismas, papá? ¿Y de las mismas, papá? ¿Esa, de las mismas, papá? ¿Esa, de las mismas, papá? El controlito. De eso son. No, yo digo la caja del Wi-Fi. Sí, eso es. De otro, papá. ¿Este es del tele? Sí, ese es del tele. Ya, pero no se usa el tele. ¿Qué diferente? Solo para prenderlo, lo usa, papá. Sí. ¿Qué diferente la... Sí, por eso te estoy diciendo yo. La de nuevo está chiqui. Ajá, es negra, la otra, la del Wi-Fi. Sí. Las mías, las dos, son las negras. ¿Y de las dos casas? ¿Ah? ¿Los casas? Sí. Ah. Sí. ¿Y de las dos? Oh, las dos, la chiquita y la otra. Sí, ¿y de las dos? Ajá, solo la una es negra y la otra. Vaya, por eso la de que... La de las dos es negrita. Ajá. Bueno, no, es la de mí aún es negra. Pero, ¿verdad? No, es cuatro, cinco. Sí, yo creo que... Seis. Bueno, ahí están los platanitos, señores. Y acá está el sartén, el sarténcito. Ahí está. No me gusta el plátano, ¿no? En otro lado le llaman maduro a estos. Ajá. Y después en otro le llaman plátano. Miren, así ven. Miren qué fácil, ¿ves? Ajá. Rico, rico, sabroso. Bien, reluquioso. No, hombre. Uy, se me partió, ¿verdad? Por un lado. Unos platanitos. Una tacita de café. Y esta tormentita que se avecina. Ajá. Pero vamos a ver. ¿Eh? Una Yeli quizás no tiene basurero aquí. Bien, aquí está. Para el potasio. Ah, debido. Para comer plata normal para el potasio. Tal vez no nos regañan ni a Margarita. Y el potasio es el que te dan... ¿Qué? ¿Ah? El potasio. Y eso, ¿por qué lo han prendido? Ah, para poner. El potasio, pati. Como cuando aprendes a cocinar. Tienes miedo a cocinar. ¿Qué valor, hombre? ¿Qué valor de ustedes, mía? Ah, pero... No están calientes. No, pero aquí en esta boladita es ligero. Pero vas a ver. Ya vas a ver. Menos es que canta un gallo. Bien bonito, ¿eh? Esos son buenos tenedores, mía. ¿Voy? Ya está agarrando fuego. ¡Ego, mire cara de caballo! No, pues sí, cara de chumpe. ¡Ay, guau! En estadio no hay que dejarse de nadie. Entre más tiempo, o sea, los quemadores, en vez de uno, van a disminuir. No aguanta ya, me llaman. ¿No hay las cocineras? No hay otro ahí para las cocineras, ahí. ¡Ay, Dios mío! Me mató a la fiesta de Nayeli de aquí para la niña Wendy. Cocinando. ¿Qué ando hacía? Tu freno. Hay un alicate. Es el freno. Es el freno que te quitaron a vos. El freno. El freno le cayó. ¿Tiene caballo, pues, o qué? Ya sí. La moto usted. Ya sí, ¿por qué te gusta el freno, eh? De la moto. Este caballo es de la moto. Pues, ¿vió usted? Uy, yo creo que vi ahí para detrás. No, yo le espero. Me gusta. Yo creo que aquí iba a venir a pedir posada con la abuela. ¿Qué dice? ¿Vieron que dije ya para adentro? Dije yo. A ver qué a mí el número le gusta. No, el espejo. Es que trae el grande. Trae uno, dos, tres. Tres espejitos. Sí. Yo estaba viendo. Sí. ¿Cuál espejo, vos? Los roperos. Los roperitos. Ah, de veras. Aquí te mira el chocho. Aquí te pone así, mira vos. Así te pone a ver. Mira, mira todo. Mira, vea, vea, vea. ¿Cuándo? ¿Cuándo me estoy depilando? Ajá. No sé, yo creo que... Ajá. Mira esa voz. Guárdenme. ¿Crees que no es más, Daniel? Álvaro, Daniel. Álvaro, Álvaro. Sí, ahí para ver. A ver si no me huele un pedazo. Tengo que estar viendo. Sí, porque a ver si no le falta un pedazo de gallo. Sí.